Otra vez, La Casa de los Famosos es señalada por fraude. Nuevamente, La Casa de los Famosos, programa estrella de Televisa, se encuentra envuelto en una polémica, pues internautas aseguran que hay fraude, el cual pudo ser comprobado durante las transmisiones de la madrugada. Muchos rumores han surgido alrededor del polémico reality show. Uno de ellos fue la presunta lista filtrada donde se daba a conocer el nombre del ganador y el orden de los expulsados. Esta vez es señalada por fraude. Ahora usuarios compartieron a través de TikTok que durante la madrugada, cuando el público no observa las transmisiones en vivo, los participantes reciben instrucciones por parte de los guionistas. Todo el rumor comenzó a partir de un video donde aparece Wendy Guevara, Emilio Osorio y Bárbara Torres en la cocina poniendo mucha atención a lo que una persona les decía, donde cabe señalar que esta nunca sale a cuadro, más que sus manos. Fraude, producción entra a dar instrucciones en la madrugada, se ve en las manos de los guionistas, se escucha en el video. Cuando se dieron cuenta solo quitaron audio y cambian de cámara. Señala la grabación que fue tomada directamente del 24-7 que puede verse en VX. Este video no ha pasado desapercibido, pues los fanáticos han reaccionado y aseguraron que esto explica por qué. Los habitantes hablan sobre temas que pasan en el exterior, de los que se suponen no tendrían que estar enterados. A a poco creían que es casualidad que hablan de temas como lo del Titanic o de la muerte de la señora Talina. Manipulan nuestro tiempo, pensamientos y sentimientos. Ya no hay que engancharse. Televisa siendo Televisa. Todo está actuado y coordinado. Ellos tienen un guion y ya saben cuándo salen. Me siento como cuando supe que los reyes magos eran los papás. Son algunos de los comentarios vertidos por los internautas. Por otro lado, hubo gente que salió en defensa del famoso reality, pues aseguraron que en la transmisión completa se muestra que las manos son de Paul Stanley, lo que echa por la borda la teoría del fraude. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.